... Walter Formento, presidente del Ciese en el Aire. Buen día, Walter. Buen día, Martín. Buen domingo. Como vos sos un experto en la vida de Estados Unidos, y desde el punto de vista político y estratégico, y como decía Perón, la única política es la política internacional, yo te digo, te hago esta pregunta, que seguramente sería para una conferencia, no para hablar diez minutos, cinco minutos, sino este apriete que hace la cuarta flota, la avenida de la Richardson, ¿cuál es el espacio que da para que un hombre bien visto por Estados Unidos como masa, suponiendo que ganara, tenga posibilidad de aportar a un proyecto de desarrollo de Argentina próspero y, digamos, en el marco de la multilateralidad? Bueno, primero diría que el representante de Richardson y el Comando Sur, los golpistas en Perú, los que intentaron hacer el golpe en Bolivia, que fue revertido, pero ahora hicieron un golpe exitoso en Perú, en Argentina tienen un peso reducido, es decir, en términos de fórmulas electorales, su posición está expresada por Morales, lineal y directamente. Ni masa ni la red tienen buenas migas con Richardson y el Comando Sur, es decir, con los intereses estratégicos de Texas. Por lo tanto, lo que sí tiene masa es un diálogo fluido con los grandes intereses cercanos a Davos, a los globalistas, a esos fondos financieros que hoy tienen una presencia ya destacada, por ejemplo, en YPF, con BlackRock. Pero no son santos de la devoción del Comando Sur, ni de Texas, ni de Richardson. O sea, que vos decís que, digamos, quien representa a ese sector duro que busca hacer golpes de Estado, como la Cuarta Flota y la Richardson, están en Morales. Y que los demás sectores que pueden tener buena relación con masa y compañía, en realidad buscan hacer negocios. Sí, y dominantemente tienen sus inversiones en China, en la India, porque han perdido, se han debilitado en China y han empezado a mudar sus inversiones a la India, a Indonesia, a la primera periferia alrededor de China. Por lo tanto, pero además, los respaldos internacionales que históricamente tuvo masa se encuentran muy debilitados porque ninguna duda en Ucrania no les está yendo bien. Por lo tanto, no es cierto que hoy esos sectores internacionales de las grandes transnacionales globales tengan una presencia con mucha fortaleza, ni en Brasil, porque también están en la fórmula con Lula y también están en la fórmula con Petro, no tienen el peso decisivo para condicionar que tuvieron en el 2010, 2014. O sea, que están más para negociar, digamos, y convertirse en un sector favorito de inversiones en el BRICS que a dominar a nadie. Exactamente. No están en condiciones de imponer. No quiere decir que no tengan poder, porque tienen poder financiero, pero no están haciendo pie internacional para tener esa fortaleza para dictarte lo que tenés que hacer. sabiendo que Massa tiene un diálogo con esos sectores, como con todos los sectores que vienen del viejo liberalismo, ¿no? Pero, por ejemplo, China, China, la India, tienen una decisión de apuntalar y fortalecer mucho más a esa expresión que es Lula, es Cristina, e incluso desde el lado del Papa Francisco también tienen la decisión de apuntar aluminantemente a Lula, a Scioli. Entonces, los actores globales financieros hoy no son una amenaza con capacidad de condicionar sí o sí una política de gobierno. ¿Y hay algún sector que podría alinearse con el intento de magnicidio de Cristina en Estados Unidos? Sí, esto mismo que tenemos detrás de Morales y son los responsables del intento de sacar adelante una constitución provincial que es extraña a la constitución nacional y todo eso que expresa Morales y Rivalola en Jujuy. Incluyendo los nuestros. Muy bien. Walter, no te quiero tomar más tiempo, te agradezco muchísimo, muchísimo este concepto que tiene mucho jugo y mucha inteligencia atrás. Bárbaro Martín, te agradezco la posibilidad de participar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, yo simplemente quería saber si incluimos a Patricia Bullrich lo que parece obvio, ¿no? Junto a Morales. No, sí, Bullrich es casi como la jefa de Morales y la representante directa del Comando Sur y la Richardson de la Argentina. Ahí Claudio Orellano te quiere hacer una pregunta. No, no, yo lo que quería acotar, Walter lo sabe y vos también Martín, en la última elección que ganó Morales en 2015, gracias a Rivarola y a Genefes que son dueños de multimedios, Rivarola sabemos muy bien que es dueño del Tribuno del Salte de Jujuy y Genefes del Canal City y todo el multimedia de Jujuy televisivo y radial han jugado para Morales dividiéndose en tres en el año 2015. Porque de haberse juntado el peronismo se le ganaba a Morales. Morales no había obtenido el 58% como en 2015, ese es un dato. Y el otro, refiriéndome a Lula, Lula tuvo que pactar con parte de la derecha para poder ganarle al fascismo Bolsonaro. Gerardo Alckmin, el vicepresidente, formó parte del impeachment contra Dilma Rousseff. Esto hay que decirlo también porque si no, viste, nos quedamos con Lula, Lula, y Lula pactó para ganar con parte de la derecha brasileña. Por supuesto, podríamos decir que el bolsonarismo en Argentina es Bullrich y el gobernador de Jujuy. Claro, exacto. Muchísimas gracias, Walter. Gracias, Martín, un gran abrazo. Saludos, amados, abrazos. Feliz Juan Domingo. Chao. Feliz Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. de Jujuy, no se puede tener No se puede tener un gran amigo que suerte E incluso la misma que suerte